El Retail empieza con las personas. Cada producto, cada centímetro, cada brillo y cada LED son por y para ellas, cada latido. Y HMI late al ritmo del Retail. Porque cada persona que forma nuestro centro de excelencia rema en una única dirección, la de tu proyecto. Desde la primera idea hasta ese momento en el que el consumidor se enamora del espacio de tu marca. Inspiramos, diseñamos, desarrollamos la ingeniería, prototipamos y fabricamos, coordinamos, instalamos y hacemos el mantenimiento al ritmo de cada marca y cada retailer. Y todo ello nace aquí, en Cariñena, el corazón de HMI. 65.000 metros cuadrados de alma y músculo, de maquinaria y profesionales capaces de trabajar cualquier material en tiempo récord. Ideando la mejor forma de llevar a cabo tus proyectos en forma, plazo y presupuesto. Diseñándolos para reducir su coste y su impacto medioambiental. Fabricándolos con la máxima eficiencia industrial. Estándares de calidad referentes en el sector. Y el esmero de la artesanía más pura. Integrando tecnología, iluminación y comunicación visual para dotarles de dinamismo. Y coordinando su despliegue a escala global. Pero manteniendo siempre la cercanía de nuestros equipos locales. Llegando donde haga falta de la forma más eficaz y sostenible. Asegurándonos de que nada queda al azar. Porque en HMI Cariñena tenemos un único objetivo. Crear, aprender y vivir el retail a través de las personas, los espacios y nuestro showroom. Y así las personas se convierten en equipos. Y las ideas en realidades. Y tus proyectos en tiendas. Y tu marca en experiencias. Porque así late el retail. Así late HMI.